Exclusivo Será tu forma de mirar O tal vez tu caminar Pero menos, menos, menos Tus labios guardan bien Esta suerte contener Pero menos, menos, menos Será la falla de tu todo Llega mi corazón Pero menos, menos, menos Esa forma de tocar Cabe yo sin cesar Pero menos, menos, menos Pero menos, menos Por ti Lo que yo puedo por ti Aunque no sé Como yo me enamoré de ti Ay, 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 amor Ay, amor, como me gustas Ay, 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 ay Cada día un poco más Ay, 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 ay No me canta de 걱ión llena por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!